3.500 pliegos se formaron para realizar este globo en este municipio de Tuzamapan de Galeana. En este momento lo están inflando. Aquí pueden observar cómo va dando forma la figura. Tenemos encarecidamente, si hay alguien que falta para anotarse, por favor, venga y hay que dar las características de su globo. Vean nada más que chulada. ¡Qué hermosura de trabajo, jóvenes! Nuestros reconocimientos y nuestros respetos, porque esa es una verdad. Nuestros respetos para ustedes. ¡Qué hermosura de trabajo, jóvenes! donde va a quedar la unidad deportiva me avisan ingeniero Silva ahí va a quedar la unidad deportiva podemos irnos para llamear porque no va a caber si cabe esperemos que quepa porque miren todavía el papel arrugado hasta abajo ahí te encargo una foto como para postre es un papo real yo desde aquí veo un papo real que chulada que combinación vamos si se puede claro que si si se puede y Tecoluzla como aplaudan Tecoluzla a ver donde se quedó Tecoluzla a ver donde estamos de Tecoluzla a ver donde están a ver donde el seminario mayor y menor como aplauden a ver eso que chulada de veras encontrar gente hermosa como ustedes bienvenidos que vean nada más ese aplauso también más divertido para aquellos que están ahí en la cancha que en estos momentos están sintiendo una enorme presión para llevar este motorito nuevo ahí va jóvenes son ánimo con entusiasmo vamos ya está casi arriba y ya se levantó los reportados no saben que hacer lo que no cabe en sus cámaras vamos a decirles que se vayan más lejos ¿verdad? pero no a donde se imaginaron no que se vayan que se retiren un poquito para que quepa bien en sus cámaras ¿verdad? porque vean que chulada eso este video fue realizado por el periódico y el seminario dice si se